¡Buenas, buenas! Junior ya está aquí, esta vez para contarnos la cuarta, y esperemos, última parte de la historia de Seru Girán, donde veremos cómo, tras sacar su cuarto disco, la banda tendría que cancelar sus actividades por la partida de Pedro Aznar, el bajista. ¿En serio? Y bueno, así que ponete cómodo, suscríbete y disfrutad del video. Como bien dijimos en el capítulo anterior, el cual, por supuesto, si no lo viste, podés hacerlo. Sí, 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 hacemos clic ahí o abajo, dale, metele, que ya me cansó la historia de esto. Bueno, pará, ya terminamos, se abunda un poco. Tras finalizar la exitosa gira de presentación de Peperina, Pedro Aznar anuncia a sus compañeros de banda que había tomado una decisión. Era el momento de abrir sus alas y emanciparse de Seru Girán. Esto pasó en enero de 1982, pero al parecer Pedro venía planificando esto desde hacía ya mucho tiempo. Y es que durante las presentaciones del grupo en el Río Monterrey Jazz Festival, este tuvo la posibilidad de hablar con Pat Metheny, un importante guitarrista jazzero que él admiraba. Pegó onda y le pasó una cinta demo para que la escuchara. Finalmente, esa línea que había tirado dos años atrás había picado y Pedro no estaba dispuesto a dejar pasar esta oportunidad. Y bueno, cuentan que de hecho Pedro en sí no se sentía muy cómodo tocando con los chicos de Seru Girán. Más allá de la buena onda que tenía con los muchachos, él era más del palo del jazz. De hecho, en un momento le pidió a Héctor Stark si le podía hacer el aguante y presentarle a Spinetta para ver si podía entrar a tocar en su banda. Pero bueno, al final el flaco no tuvo la mejor química con Pedro, así que no, no se dio esa dupla. Ahora, ¿se imaginan a Pedro Aznar y al flaco Spinetta en la misma banda? Los somníferos se tienen que llamar, ¿no? Por lo aburrido, ¿eh? Era un chiste, un chiste, un chiste, un chascarrillo, digamos, ¿no? Una broma. La noticia de la partida de Pedro Aznar fue como un baldazo de agua fría. Y lo cierto es que el grupo había comenzado a tener proyecciones para salir del país y probar suerte en Europa. Pero sin el virtuoso bajista aportando su talento, el grupo perdía una pieza más que fundamental. Así que no quedaba de otra. Seru Girán debía llegar a su fin. Y así como fue con Sui Generis, Seru Girán debía tener su gran despedida. Para ello organizaron un par de fechas en el Estadio Obras en marzo de aquel año para cerrar la carrera de aquel supergrupo con broche de oro. Por supuesto, esta presentación fue grabada y gracias a este registro, más adelante salió al mercado No llores por mí, Argentina. El primer disco en vivo de Seru Girán, el cual además de funcionar como un grandes éxitos, contaba con dos temas inéditos. Una versión del clásico rock and roll Popotitos y el tema que da nombre al disco, No llores por mí, Argentina. La última presentación en vivo que hizo el grupo fue en mayo de 1982 en el marco del Festival de la Solidaridad Latinoamericana que se había organizado para recolectar elementos para los soldados que combatían en la Guerra de las Malvinas. En este evento, los muchachos tocaron ante más de 50.000 personas en el estadio abierto del Club Obras Sanitarias, compartiendo cartel con artistas como León Gieco, Espineta Jade, Raúl Porchetto y Nito Mestre. A partir de este punto, los cuatro integrantes tomaron caminos separados. Es verdad, en primera instancia barajaron la posibilidad de mantener el proyecto en formato de trío, pero realmente, sin Pedro en el bajo, Seru no sería Seru. Por lo tanto, esta idea fue rápidamente descartada. De este modo, Charlie García comenzaría a trabajar en su primer disco en solitario, yendo de la cama al living Pubis Angelical, León con El Tiempo es Veloz, y Moro se uniría al bajista Beto Satrañi para formar un dúo de onda afro-jazz llamado simplemente Moro Satrañi. El tiempo pasó, y en 1992, el grupo finalmente decide volver a reunirse. Así es, tuvieron que pasar 10 años para que finalmente los cuatro miembros originales de Seru Girán se junten una vez más en un escenario. ¡Uy! ¡Qué bueno! Bueno, seguramente una de las razones de la reunión fue por el amor que los miembros de la banda sentían por los cientos de miles de fanáticos que fueron cosechando a lo largo del tiempo. ¿Verdad, man? No, sí, 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 seguro, por supuesto. Amor por esos cientos de miles de fanáticos, y amor también por esos cientos de miles de pesos que les ofrecieron para que se reúnan, ¿no? Y sí, los muchachos fueron realmente muy honestos al indicar cuál fue el principal motivo de su regreso. Por supuesto, la plata. Y es que es obvio, habían pasado 10 años, Charly ya era un emblema del rock argentino y los otros tres ya eran una leyenda viviente dentro del mundillo del rock nacional. Así que poner a estos cuatro tipos en un cartel iba a dar un retorno bastante importante. Y no solo eso, ya que el regreso no era solamente hacer una tocada y cada uno a su casa. No, primero salió un nuevo disco. Así es, estos cuatro experimentados hombres se metieron en un estudio de grabación y dieron forma a Seru 92, el quinto álbum de estudio de Seru Girán, el cual salió de la mano de Sony Music, la compañía que se jugaba poniendo la tarasca para esta aventura. Y hay que mencionar que estas canciones no fueron específicamente creadas para integrar este álbum. Es decir, no son canciones que habían surgido durante ensayos previos a la grabación de manera casi milagrosa. En realidad, estos eran temas que los tres compositores de la banda habían creado durante sus correspondientes carreras solistas y que simplemente no habían tenido la posibilidad de incluirlas en alguna de sus producciones propias. Así que esta reunión era una excusa perfecta para por fin darle un buen uso a estos temas. Luego de sacar el álbum, la banda realizaría una mini gira haciendo mega shows en Córdoba, Rosario y Montevideo. Y al regresar a Buenos Aires, el lugar seleccionado para albergar la enorme cantidad de público que esperaba ansiosa esta reunión fue el imponente Monumental de Núñez. Cumpliendo un hito en el país, siendo la primera agrupación argentina en tocar en River Plate. Y no solo eso, sino que lo llenarían no una, sino dos veces. Algo que muy pocas bandas consiguieron en la historia del rock argentino. Esta presentación por supuesto fue grabada dando como resultado la salida del álbum en vivo doble, titulado simplemente En Vivo 1 y 2. El cual si bien contenía muchos de los más grandes clásicos del grupo como Seminares, Peperina, Encuentro con el Diablo y demás, algunos temas que cantaba García como ser Viernes 3 AM o No llores por mi Argentina no fueron incluidos debido a que, según los miembros de la banda, la voz de Charlie no sonaba de la mejor manera. Y sí, eran principios de la década de los 90 y Charlie García ya había comenzado a ser de las suyas. A partir de este punto, cada uno de los integrantes de la banda volvió a sus correspondientes actividades. Y desde ese momento, los cuatro nunca más estarían juntos en un mismo escenario. Ya en el año 2000, sale al mercado Yo No Quiero Volverme Tan Loco el tercer disco en vivo de Seru Giram. Un disco que tiene una historia algo curiosa. Resulta que en sí se trata de una grabación pirata de un recital que los muchachos dieron en el Teatro Coliseo en diciembre de 1981. El descubrimiento fue realizado justamente por Moro. Al parecer, un misterioso muchacho se lo pasó a Moro en una disquería. Moro, sorprendido por la calidad del audio, se la hizo escuchar a Pedro Aznar, Aznar se la pasó a Charlie y los tres, juntitos de la mano, se la llevaron a Milcar Gilabert para trabajar en la remasterización de aquella grabación. Y obviamente, a David Lebon lo puentearon de una manera, ¿no? Y es que al parecer, había pica ahí, ¿no? Entre Charlie y David Lebon. No se llevaba muy bien, que digamos, ¿eh? ¡Uh! ¿En serio, Junior? No, no, no sé, a ver, yo solamente digo lo que leí por ahí en una nota en internet. ¿Ves por qué te dicen el Jorge Real del rock aquí en YouTube? ¡Métele con la historia y deja el chismerio barato, ¿querés? Este disco en vivo sería la última producción oficial de Cerujirán. De hecho, como comentamos previamente, salió prácticamente de carambola, así que ni siquiera hubo una presentación oficial en vivo. Y es que Charlie andaba en otra. Recordemos que por aquellos días, además estaba muy metido en la vuelta de Sui Generis, así que, dos regresos en un año, esto ya era demasiado, incluso para un artista como Charlie García. Ah, y ya que estamos, si querés ver la historia de Sui Generis, podés hacer un clic en este enlace y vas al primer capítulo de El Multiverso de Charlie García. Lamentablemente, en julio del 2006, a los 58 años de edad, Oscar Moro fallecería a causa de algunos problemas de salud y, junto a él, partiría cualquier posibilidad de volver a ver a este supergrupo junto, desplegando la magia que solamente estos cuatro muchachos podían generar. No cabe duda de que Cerujirán es una de las bandas más importantes en la historia del rock argentino, quienes, en una época donde el rock comenzaba a polarizarse entre los más duros contra los más blandos, supieron generar una tercera alternativa para que, más allá de las odiosas etiquetas, esta pudiera ser disfrutada por todos aquellos que simplemente aman escuchar buena música. Che, che, ¿y a vos te gusta Cerujirán? ¿Qué? No, es un embole, aguanta el metal, loco. De igual manera, para gustos, los colores, ¿no? ¿Qué? No, no sé, esa es una frase que escuché por ahí y siempre quise decirla, pero a lo que voy es que, bueno, no a todo el mundo le tiene que gustar todos los estilos musicales, ¿no? Y es por eso que, si sos usuario de Spotify, tenés que ir a nuestro perfil dentro de Spotify, donde tenemos diferentes listas de reproducción con bandas de aquí, de la Argentina, distribuidas entre estilos musicales, ¿no? Ahí tenés hard rock, punk, rock and roll, blues, así que pasate por ahí, abajo tenés el enlace y, si te gusta escuchar música aquí en YouTube, abajo te dejo el enlace para que vayas a las listas de reproducción que tenemos en nuestro canal secundario, Cruel Rock Live, todas las bandas que están en esas diferentes listas de reproducción fueron descubiertas en nuestras transmisiones en Twitch, así que si te gusta y querés pasar también por ahí, debajo, ya sabés, está el enlace correspondiente. Si disfrutaste de este informe y querés enterarte al instante cuando subimos nuevo contenido, no olvides suscribirte, activar las notificaciones, dejarnos tu like y compartir este video con tus amigos. De esta manera, nos estarás ayudando para hacer crecer esta comunidad más y más. Recordá que si tenés algún dato adicional que quieras agregar, alguna historia o anécdota que quieras compartir o querés corregir algún dato que te conté en este informe, no dudes en dejarlo en la caja de comentarios. Todos esos aportes nos ayudan a enriquecer nuestro contenido y además nos encanta reaccionar a sus comentarios durante nuestras transmisiones en vivo aquí en YouTube. Seguinos en Instagram arroba rockcruel donde estamos subiendo contenido extra que no podemos compartir aquí en YouTube y un ite a nuestro server en Discord. Todos los fines de semana habilitamos el canal de voz para interactuar directamente con ustedes durante las transmisiones por Twitch. Y esto fue todo por el momento. Un agradecimiento muy especial a todos los que ya se convirtieron en miembros del canal y a los que sean miembros nivel 3 los espero en el video donde muestro los errores que cometí armando este último informe y donde podrán escuchar con mayor detalle la música que está sonando de fondo en este momento. Así que sin más que agregar me despido. Chao. Chao. No, 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 no.